Dispara, Margot, dispara, presenta a Doña Jimena de la Macorra. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo feliz, güey, porque a pesar de todas las vicisitudes y la maldad de la pepina del clima y de la mugre gorda Carstens, la presentación de mi libro, El diario de una niña bien, fue todo un éxito. Ay, sí, y todo gracias a ustedes, mis pepifans, que estuvieron ahí para acompañarme. Bueno, y también a Sergio, Horacio y Fausto, que aunque no querían ir, sí llegaron, claro, después de que mi papá les echó una llamada diciéndoles que no era opcional, sino a fuerza. Es mucho más inteligente de lo que parece. Y la verdad es que a pesar de todas las piedritas que hubo en el camino, el bien, o sea, el de la gente bien triunfó, pepinos. O sea, para empezar, yo elegí la fecha del veintiséis de enero porque me adivino, digo, mi gurú, bueno, mi brujo Fausto, me había dicho que Mercurio ya no iba a estar retrógrado para esas fechas, ¿no? Y luego investigué y tampoco iba a haber ningún evento importante. Bueno, el cumpleaños de Lucía Méndez, pero o sea, hello, who cares, ¿no? Bueno, pues no me voy enterando que a la asquerosa gorda Carstens, aparte de que ya le dio por trabajar, o sea, no adoran, eso no es lo peor, sino que la ternurita es la PR de la 20th Century Fox, güey. Y entonces es la encargada de promover las películas de esa compañía en México. Y obvio, cuando se enteró de que yo iba a presentar mi libro el veintiséis, como ¿por qué no? Así en Fa, o sea, el fin de semana, organizó una conferencia de prensa con Leonardo DiCaprio y González Iñárritu para promover The Revenant y así boicotearme mi evento. O sea, ha sido más mala la mugre gorda, güey. Pero eso no fue lo peor, pepino, sino que ya ven que Dios las hace y ellas se juntan, ¿no? Pues resulta que aparte de todo, la gorra es íntima de la pepina que da el clima con Loret de Mola, ya saben, ¿no? Raquel Méndez. Y el martes la señorona del clima dijo que hasta iba a llover. O sea, ¿qué le costaba decir que el clima iba a estar bien, no? Bueno, pues estuvo horrible, güey. Bueno, pero ni con todo y su plan maquiavélico y su Leonardo DiCaprio la mugre gorda se salió con la suya, porque triunfé, pepepinos. Y todo gracias a ustedes, que son mis pepifans de Hueso Colorado. Me da mucho gusto ver la cantidad de gente que ha venido a ver a Claudia. Un aplauso. Y bueno, ¿cómo estaría de enojada que no hasta pasó como a las 10 de la noche aventar huevos a las ventanas del restaurante donde hice mi presentación? O sea, en pocas palabras se ardió. Todavía no entiende que no puede conmigo, ternurita. Bueno, y en las gataditas, ¿qué tal que ahora sí el penal del altiplano va a ser de máxima seguridad, no, Adora? Pues, ¿qué no se supone que ya era de máxima seguridad antes? Sí, pepinos, porque antes hasta se les colaba gente con credenciales de elector falsas, no, Adora? Como la pepina de la diputada del PAN, Lucero Sánchez, que resulta que era novia del Chapo. Y todo mundo crucificando a la pobre de Keita el Castillo y ni siquiera es el tipo de mujer del Chapo. Al pepino le gustan güeras y tipo A del Región 4, como la dichosa diputada. Bueno, pero eso no es lo más shockeante, pepinos, sino como la tenurita de la diputada del PAN tiene un tic y se la pasa cerrando un ojo. Cada vez que le interrogan y le preguntan que si sí entregó una credencial falsa de elector, la pepina le cierra el ojo a las autoridades y entonces no saben si está hablando en serio o es broma y se está haciendo. Hello, Kitty. Nunca he tenido un acercamiento con él. Bueno, y muchísimas gracias al Canal 22, que es tan incluyente y no discrimina ni a las güeras ni a la gente bien, que ayer me entrevistaron por mi libro. Mil gracias. Bueno, los dejo, pepinos, y nuevamente gracias por quererme. Besitos.